Hola buenas a todos, hoy vamos a retomar la serie de Phantasy Star Online que dejamos ahí a medio porque, bueno no sé, un par de semanas no hemos podido grabarla y estoy con Juanpe, hola a todos, Tini y Neckar y la partida ya está creada, así que simplemente voy a entrar, a ver, hoy toca empezar el episodio número 2 que ya he dicho varias veces, el juego se divide en 3 episodios, el 1, el 2 y el 4, el 3 fue un juego aparte y como vamos a empezar episodio y estamos jodidos de pelas, he dicho, bueno, he cogido el personaje de nivel alto que tengo y vamos a hacer chetos otra vez y he vuelto a dejar, he vuelto a dejar meseta, ¿dónde estáis? ¿cómo haces eso? El callejón de los chungos, ala, ¿dónde coño? El callejón de los chungos, ven a buscar la meseta y ves el callejón. Ah, vale, sí, el callejón este chungo, ¿por qué me he movido? No lo sé, no me acordaba, malito callejón chungo, aquí están los imbéciles estos, he dejado 3, o sea, 4 de 20.000, ahí está, 5 de 20.000, ala, dinero para el 1.000. ¿Cómo, cómo en el primer, como en el primer episodio? Lo mismo. Déjame rendirte el pliite si el dinero. Lo que pasa es que los enemigos van a tener nivel bajillo, pero en cuanto subamos un poco luego, luego se, luego super jodió todo. Bueno, cosas para el mag, Dios, no me acuerdo que le tenía que dar a mi puto mag ya. Antio, te aseguro como todo. ¿Malditas zapatillas has been out? Es una Sair Jordan. Ah, perdón. Hostia, no me acuerdo. ¿Fuerza? ¿Dex? No sé, le daré fuerza. A partir de ahora. Compraré algún monótonicera, que tenemos dinero, no sé. A mí no me hace falta, tengo el reverser. Bueno, nosotros. Hostia, y son de nivel 3, y son de nivel 3. Ah, no te importe si lo cojo. Podría comprar TRIFLUIS, estoy muy loco. Ve, casi me he gastado lo que acabo de recibir, así que... No jodas. Los timates, si hay alguna que se ha ido para la rienda. A ver, calculemos. 500 por 8, son 4.000. Pues ya está. He comprado 8 DFLUIS, macho, espero que me valga. Y he comprado 3 monoflipos y las moscas, que luego pasa lo que pasa. Ha creado la partida TINI, ¿verdad? Sí, ya creo yo. Sí, el tecker ese tan feo solo podía ser de TINI. Guardar meseta. Toda. Ya está. Fin de la historia. Bueno, no cogeré una. Ya está. Tengo algún objeto aquí guardado. TRIFLUID. Eso, 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 eso. Eso ahí está bien. El GRANTS de nivel 1 aún me queda un puto punto de MST para usarlo, su puta madre. ¿Y la pistola? Venga, sea terrible. Creo que la pistola ya la llevo equipada, no lo sé. Vale, pues vamos, ¿o qué? Por aquí es. Sí, tengo la Soul Med Shugun esperando porque la voy a poder usar ya. Pero la pistola, la autogun ya la tenía. Ir entrando yo mientras voy a coger el alijo secreto que dejé. No, ¿qué? ¿Cómo usa? ¿Quieres ver lo que es, TINI? ¿Quieres ver lo que es? ¿Qué es? ¿Qué es? Esto es. ¡Qué cabro! El Yukebox. La música de los... Sí, sí. Tengo 7-8, o sea que tranquilo, que vas a inflar. Vamos al templo, que es la primera fase del episodio 2. Bueno, esto tenía una historia que era... Es la menos liosa de todas, hay que decirlo. Sí, unos cojones. Esta parte es la más liosa de todas. Por aquí. Es un puto laberinto. Yo paso, yo me voy por mirado. Aquí le ponen los laberint del Sonic 1 y queda igual, o sea, es un puto laberinto. Da igual, no es nada que no pueda solucionar un gifo, oye. Dios, madre mía, estamos muy chetos. Sí, yo los reviento. Sí, yo los estoy quitando cuerpo a cuerpo. Aquí vamos a ir cada uno por nuestra puta cuenta, porque esta partida es la más liosa de todas. Es totalmente... Ah, sí, la música mola, tío. Casi me da pena tener que usar el disco de los Burning Rangers. No lo hago, eh. Tú usalo. Bueno, la verdad es que la música está un poquillo floja. Ahora que me estoy dando cuenta, no se va a oír mucho, de todas formas. Luego buscaif, antes de estar online, BSO, y ya está, tío. Este juego tiene una banda sonora de la hostia. Nekar corre, han llovido pollos. Lo sé, no sé qué hacer. Ah, mucha gente aquí. Bueno, venga. Pondré otra vez el disco de los Burning Rangers. Así me gusta. Como bien. Ups, esto no es lo que quería hacer, pero me he cargado un enemigo. Quería curarme. Me voy a coger la pistolita. Au, putas trampas. Porque la verdad es que este mapa es... Un mapa son las peores de la pelada. Este mapa es uno de los peores, macho, pero... Toda la canción de este mapa es mola, la verdad. Aquí hemos pulsado una verja roja que no sabemos para qué es. Porque es la parte de izquierda que había que ir, ¿no? No sé, aquí vamos a ir al azar. Es que es la estrategia. Aquí tú tira y algo encontrarás. Alguien encontrará el camino, que le falle. Mira, aquí hay uno de estos dos botones, Tini. Hay pena pulsarlo. Hombre, esos mosquitos están riendo. Enemigos, esos enemigos. Sí, 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 los otros estoy matando. Estoy detrás de mí. Ah, lo diré. Joder, qué fallo. Por aquí, Nekar. Creo que es por aquí. No, no es por aquí. A ver, las puertas dobles. Eh, han salido gente, han salido gente. O por ellos. Ya, mata a la... a la... grasas así. Yo sé que ya está muerta. Vale. Las plantas, digo, me las cargo yo, que aquí se envenenan y a mí no. Una persona igual. O sea, si he envenenado ya estoy, pero tampoco me ha quitado una puta mierda el veneno. Además, siempre lo puedo hacer así. Ahora ya estoy desenvenenado. ¡Hombre, rápido, cógelo! Eh, nos han encontrado estos. Pues, a ver, hay puertas... Ah, no, ellos han venido por la puerta, por la... por la enfrente a la que hemos entrado. O sea, tiene que ser por aquí, por la puerta, doble por huevos. Pua, aquí hay trampas, tío. Mentira, guau, me las comeré todas. Aquí había enemigos en el pasillo este, a algún acuerdo. Y no se veía por la cámara. Aquí hay una puerta de botones. Tú, tú, si ves botones, púlsalos y ya está. Sí, más de aquí... Aquí siempre la gente se pierde y luego es un botón que está por ahí perdido. Mira, como este que ha acabado el pulso, Juan P. Que lo que mola es que, macho, son unas putas... Son un templo así random, pero hay enemigos de las ruinas, ¿sabes? De aquí. Aunque más flojos, la verdad es que los enemigos de las ruinas... Matará a ese que queda. Si yo quiero, pero no se deja. Ah, la puerta es... Ah, ahora me he desabierto justo ahora. Un cane, no merece la pena ni cogerlo, macho. Ups. Va a caer un pollo encima, nene. ¿Estáis yendo todos por ese lado? Voy a ir yo por el otro, para llevar la contraria, a ver si hay alguna cosa. Pues estoy solo, por mi lado. Ah, pensaba que estaba bien los tres ahí. No, pues voy contigo, Tine, como antes. Esas cosas tienen pinta de peligrosas. Muy rápido. Oye, este es un Gilder, sí, es un Gilder Beas. Sí, sí, meten Gilder Beas. Pero también meten Darbelrass, o sea... Meten lo más tocho del Beas, con lo más tocho de las ruinas. Ah, rápido, que bien. Vale. Hostia, cuatro puertas. Y me voy por la de la izquierda. No, yo iré por esta. Cuando me cargue a la trampa. Ah, esto es para durarse. Sí, lo he visto, lo he visto. Voy para allá. Voy para allá primero y hago sista y devan a mí mismo. Bueno, no, creo que lo tengo ya para hacerlo a vosotros también, ¿no? Eh, salgo. No, es a mí mismo. El sista, sin embargo, sí que es para todos. Debo tenerlo al nivel 3 y 2 o algo así. Cuando me vaya a la izquierda a salir de esa sala... No, vale, por aquí no entiendo todavía. Es el puente cortado. Ah, es el puente cortado, pues es recto, entonces. Creo que está allá para entrar el puente, creo que. Joder, pues vaya mierda. Vamos. Es raro, normalmente la parte del puente cortado, que ahora está entero, porque has pulso el botón. El botón suele estar detrás, yendo por algún teletransporte o algo normalmente. Uh, esto nos gusta, sobre todo cuando no es TANECAR. Es la zona buena, sobre todo cuando no es TANECAR. Veo, Juanpa, aquí hay trampas. A ver. Dieflex, eso para ti. Barrier, mira, se vende. Estos son Shabers y Kanets, no merece la pena. Pero hay que tener que haber algún teletransporte para ir a la zona de arriba, que también es interesante. Pero salía en el medio, creo, el teletransporte. No sé, no, salía por ahí random. Esta partida es muy desconcertante, pues no solo es un laberinto, sino que encima hay teletransportes. Para perderse más. O sea, esta zona donde nos hemos metido tiene no valido para nada. Nada más que por unas cajas. En esta de más. Bueno, pero ahora mismo la dificultad que estamos no nos hacen nada. O sea, no ganamos ni meseta. Espérate, una cosa importante que se me está olvidando. A mí no se me ha olvidado. Ya lo sé, te estaba oyendo. Te estás dando de comer al hermano. Meca, ¿por dónde tiras? ¿Dónde están los... Bueno, solo a tu micel que le da. Vale, interesante. Pues si tienes reto, y tú para la izquierda. Vale. Dímate. Vale, por aquí no es, solo hay cajas. Entonces sí, las cajas son... A ver, por aquí tiene que haber algo. Es por aquí. Aquí tiene que haber algo, Tini. Yo creo que es por aquí, pero bueno, tú sí que por dónde estás. Sí, voy por aquí, voy por aquí, voy por aquí, te encuentro. Estoy en lo típico que hay que destruir una pared. Aquí tienes una puerta jurídamente cerrada. Eh, creo que veo vuestras flechas por ahí. Romper, romper en la habitación en la que estáis. ¿Tenéis una pared de estas? ¿Una pared de estas para romper? Sí, os veo por ahí. Rompe esa pared, que vaya de negro. ¿Quién es? ¿Nekar? Eh, de negro no hay nadie. Ah, no, hola, Nekar. Hola. Desconcertante. Bueno, me voy. Bastante. Seguiré a lo mío. No sé cómo coño habéis llegado hasta allí y nadie lo sabe. Oh, un puto mono. ¿Tini estás compro? Sí, todavía dejó un enemigo atrás y por eso no se abre la puerta. Estás solo dando palo por el balcón. Ahora. Eso sé que hay un warp verde. Esta es la sala que había que venir. Donde están los dos gildedas y que aquí sale gente y la madre. Estoy diciendo que atrás hay un warp verde, pero será para cajas. Sí, había unas cajas que somos sumo dejantes de nosotros. Puede ser. Te he intentado, no sé si estás lejos del micrófono o algo, se te oye un poco distorsionado. Pues es que lejos. O sea, distorsionado un poco como con eco o acoplado raro, no sé. Coño, Juanpa, ¿dónde ha salido? Coño, gente. Atrás. Tal vez el Gifo ya solucione todo. Lo malo es que ahora los enemigos no son ningún desafío. Lo único desafío que tiene este mapa, después de haberte pasado el episodio 1, estoy, me refiero, claro. Es que es un puto lío. Muere. Nos podía salir un pollo de esos rojos, macho. Hostia, sí. Pero eso es en difícil que te dan ahí la Kaladvog. Bueno, el primer objeto raro que nos llevamos. Anda, mira. O no, un warp verde. Y ya está para nivel 2. De donde nosotros ya está para pasar el nivel 2. Pues yo, ¿sabes qué me he encontrado, Tini? El War que lleva las cajas. Pues las cajas no creo que tampoco tengan nada bueno. Las cajas no van a tener una mierda. Kane, Hangun. ¿Qué más? Frame, Barrier. Eso sí, porque las armaduras se venden más caras, que si no, no las cogían. ¿Estáis ya en la zona 2? No, bueno, estamos esperando, no sé si os voy a ir para acá. Sí, es que quiero mirar el mapa, a ver si os veo. Espérate, que le pulsa F11 sin querer y la lía parda. Area map. Cojones, espérate un momento. Oh, bien, he gastado tres putos monofluidis. Estúpido F11. Eh, aquí hay enemigos. Espera un momento que los mate y ahora miro a ver dónde coño estáis. No es prisa, miente. Son Grassassins, estos se matan con fuego rápido, o sea. Dos gifoyes. No, tres, vaya. Qué cabronas. Aguantan más de lo que esperaba. Vale, me vuelvo, a ver. F12, área map. ¿Dónde coño estáis? Estáis cerca, pero a la vez lejos. Yo te veo aquí al lado. Sí, pero es que en realidad estoy en el balcón donde antes salgo de Anécar, o sea. Que hay trayecto. No, pero tiene que ser por aquí. Sí, es todo recto, todo recto por ahí. Y eso lo tengo desvelado y te puedo. ¿Qué es esto que hay en The Floor? Resta a nivel 1. Resta a nivel 1, debe haber ahí. Guíame tú, tienes el mapa y lo ves entero. Sí, sí, es. Ah, bueno, esta zona la sé, la de interruptor con tiempo. Sí, nada, esto está. Esto ya me lo sé. Y el de transporte, cabrón, de esto. Coge el de transporte y te vuelve atrás. ¿Es recto o a la izquierda? Sí, sí, todo recto. Vale. Que ese de transporte te metías y te devolvía hacia atrás del botón. O sea, has hecho el gilipollas. Claro, pues si tenías jugador porque no podías activarlo desde el otro lado. Ahí está. Vamos. Puto Anécar bailando. A ver que me pague una ronda. Párate. Que os falta un piscajo de vida. Es que a mí me ha caído un... Sí, tiene un culo. Eso es encima. Vamos, venga, vamos. Hemos tardado 13 minutos, aproximadamente, en pasarnos esta zona. Así que vamos bien. Podría haber sido mucho peor. O sea, sobre todo si tenemos menos nivel, que además de perdernos, tenemos que matar enemigos que nos cuestan más. Eh, mira, Juanpe. Juanpe, Juanpe. ¿Qué? No matéis a los enemigos. Juanpe, ven a donde estoy yo. La otra puerta, tío, de la sala cuadrada. No, Juanpe, la zona de las cajas no es donde tienes que ir. ¿Cómo que no? A ver, aquí, aquí. Muy bien. Muy bueno, Juanpe. ¿Te acuerdas de esta sala, Juanpe? Exactamente la misma. Ese pollo, el de más lejos, ese es el que nos salió raro. El primer bicho raro que vimos. Nos salió el pollo rojo y nos dio la Kalazbog, que la pudiste usar tú, evidentemente, pues una espada. Sí, bueno, pues la pude usar, o sea, tardé en usarla a 20 niveles. Sí, pero eso es un huevo, macho. Pero fue meternos en difícil aquí, llegar ahí, el PUN, el, 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 el love rap y el primer bicho raro que vimos. Fue muy bueno, macho. Pero sí, y la, y la puta Kalazbog luego es tú, estaba bastante bien, la llevaste una buena temporadilla. Sí, hasta que me pillé a la Last Survival. Sí, pero es que más molaba el arma, o sea, no era tampoco muy compleja, era una espada roja, pero, pero está guapa. ¿Era espada o era Saber? Creo que era Saber, ¿no? Era Saber, la Kalazbog era Saber. Se deja de... Porque a mí, y a Pablo también. Es que es Capedol. A ver, espera, espera un momento. ¿Qué dices? ¿Dónde? No sé, lo he visto tirar y la ha pillado. Joder, macho. No veo ni uno. Estos veo muy paralizaditos. Estoy buscando... No tengo antiparálisis. Pues no, no tengo antiparálisis. Ahora que los... Y solo Atomicero los acabo de gastar en el mag. Perfecto. Ah, mierda. Venga, que paraíse, Dijer. Yo también. Para antiparálisis, ya se los di a comer al mag y no me di cuenta, tú. Ya, si es que he de comer. Bueno, tenía que haber comprado, no me di cuenta, pero la última vez que le di a comer al mag, en el último capítulo que hicimos, le di a comer antiparálisis. Ahora le tendré que dar de comer esto. ¿Qué cagón? Ahí, el otro botón, pulsarlo. Le he de comer buena música. Yo mientras campearé a los rapids. Es con las trampas. Ahí están, ¿no? Está, sí. ¿Habéis pulsado todo? Sí. Sí. Mira, ahora han sueltado un antiparálisis. Tócate los cojones, los rapids. Cachondos. ¿Tiene que nivel tienes el mag? Zapatillas, comer... ¿47? No, el 43. Tendría que estar matando a estas plantas, pero es que el mag tiene hambre. Yo lo tengo al 38 recién subió. No, no al 45. ¿Cuándo subía al 50, no? Sí, al 50 también, otra vez. A la forma que me quiero. Me he quedado, me he quedado con la tontería, macho. Yo lo tengo al 42. Yo creo que al 46 también lo llevo. Es que si no es Arimates, no lo subo. Y entonces es que algo va a faltar. Sí, yo estoy Arimates y eso también, subiéndolo ahora. Que le quiero subir fuerza, porque... Es lo que necesito. Quiero quitar más, tío. Si voy a Mele, tengo que ir a Mele bien. ¿El mago a Mele? Sí, yo es que soy mago a Mele. 44 ahora. No paralicéis. Ni envenenéis. Ahora. Eh, vamos. Esto se debería abrir, ¿no? Ups. No faltan en dos, vale. Mierda, es que esto les afecta la tricia y no tengo ahora mismo. Hostia, pero parece que los monofluis me recuperan más en el episodio 2 que en el 1, tío. Solo me ha llevado tres monofluis aproximadamente. Yo he cogido tres o cuatro de cajas, ¿eh? Recuperarme la magia. Hay trampa, Juanpe. Se nota un puñado que no tener que usar seis, ¿sabes? Ojo, cuatro o cinco. Nooo. Au. Los dos. Antiparálisis. Nada más entrar, macho. A ver, folle normal. Se ha muerto. A ver. Oh, mira, ahí están los Darbeldra. Prioridad. Que estos pueden campear. Le jode más la electricidad, macho. Siempre. En Ultimates estoy seguro que le jode más el hielo, tío. Porque, no sé, estoy acostumbrado a tirarle hielo a esos tíos. O congelarlos. También, pero creo que el hielo además les jodía. O eso o a las Chao Sorcerer, no me acuerdo. Las Chao Sorcerer tiran mucho fuego, o sea, que imagínate. No, pero es que también creo que les afecta, no sé si les afecta el fuego. En normal les afecta el fuego. En Ultimates es lo que estoy pensando, que no me acuerdo. Hombre, ¿te gustan las trampas? Todavía te quedan tres, dos, una. Y, Juan, que se las has comido todas. No, solo me he comido dos. Ah, vale. En tu pantalla es que va, ya sabes, para liberar de tensión al servidor. Las cosas esas están desincronizadas de cojones. Bueno, tanta gente. El pollo volador. No, no, esta sala volaba. Hay mosquitos y pollos. Au, y trampas. Sí, pero de estas que no van a ir al campo del juego. Ah, y ahora que me estoy fijando, tengo las técnicas puestas como para dar falso, yo creo, todavía. O sea, tengo que customizármelas. A ver, voy a customizármelas ahora. Rápidamente. Solo tengo un resta, ya que está. Solo tengo que cambiar esto. Toma. ¡Ups! Botón equivocado. Buen resta. No pasa nada. Así, hala. Mi técnica de quiero experiencia de todos los enemigos de la sala. Eh, justo he subido, menos mal. Eh, eso significa que podré usar... ¿Como pistola? Grants. Damela. No, no, no. La pistola no, la pistola no me da igual. Ah, que viaje. Justo tal Grants. Oh, mierda, me lo dejé. Me lo dejé. Tenía que haberlo traído. No esperaba haber subido, ahora que lo pienso tampoco. Tampoco. Venga, hombre. Buena paraliza. Ah, es que estos paralizan también. De vez en cuando, cuando te pegan. Aquí hay un solo atomizer. Si necesitas Juanpe, eso te vale. No, no. No, no. Tente un poco, que bueno. A ver, tú, Pablo, ¿quién los monofluid? Sí, suéltamelo, que me los acabo de gastar. Vale, por aquí no es. Pues lloven pollos. Vale. ¿Cuánto me ha soltado, que no me he fijado? Bueno, siete, sí, se lo tengo aquí. Las parades de romper, si no se pueden romper con pistola. Sí. Pero lo que pasa es que no aparece como que le estás apuntando, pero en realidad le estás apuntando. Ah, vale, sí. A ver. Ajá, mis objetos, mis normas, meseta. Maldito. Ajá, llegas tarde. Oye, alguien tiene un antídoto que no tengo. Eh, espérate, ahí. ¿No tienes anti? El anti de nivel uno no, no, solo me cura a mí mismo, no te puedo curar. Espérate, que te suelto yo uno. Seguramente tenga, eh. Y si no, los solatomicers te valen también, eh. Sí, también. Antídote, antídote, antídote. ¿Te ha soltado necar? Ah, mira, yo tengo aquí ocho. Toma. Vale, ya. Ah. Si quieres te suelto dos, por si acaso, tío. Y ya está. Ahí te lo suelto. Juanpe, te he soltado uno. Sí, sí, ya lo he cogido. Ya, pero que te he soltado otros dos, Juanpe, yo, por si eso. Tener más. Vale. Eh, eh, aquí hay un curarse de todo, mía, Juanpe. No te había hecho falta ni gastar el anti de tío. Joder. ¿Dónde? Aquí, en la otra puerta que hay en la sala donde has entrado tú antes. Ven. Y te hago shift, ya que estoy. Ya está. Aquí la pregunta es, ¿y dónde coño está? Yo mido por mi aire. No, si ya. En el jefe, por cierto, no pienso poner la canción de Lopurning Rangers, que la canción del jefe mola. Un puto, cojón. Bueno, vamos a ir random por la vida. Lo sabía, sabía que me comía la trampa, pero merecía la pena. Ah, quería comerme esto también, ya que estaba. No. No, veo un tini en la distancia. Eh, aquí hay una puerta de estas, una pared. Eh, aquí hay una barra de azul, que podría ser pulsado, tini, si has pasado por aquí. Cabrón. No, la barrera azul no la puede ocurrir, no, no he encontrado. No, he encontrado yo el botón de la barrera azul, o sea, ¿dónde está la barrera azul? Porque ahora seguramente sea por ahí. Sí, no, 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 la barrera azul era para coger el caja, así sé dónde está, no, aquí lo que voy para por ella. Por aquí volvemos, es para allá. No sé, yo estoy yendo donde tini. Sí, estoy en la habitación de tini, jodete, tini. Sí, pero las cajas ya las tengo bien. Qué cabrón. No, estoy lleno, no puedo coger más. Corre las cajas. A vosotros. Hangun, Kane y Kane. Toma, qué caja de casas más buenas. Mira cómo las cojo. Esas son mis cajas, no son de meta. Por aquí hay un pasillo misterioso, tiene que ser por aquí fijo. Yo te sigo. Vámonos, Nekar, no se han dado cuenta. Un pasillo misterioso. Sí, tío, fíjate siempre en todas las salidas que no aparecen en el mapa, porque esa es la trama, que en el mapa no te marcan los agujeros simplemente. Y a veces hay pasillos misteriosos ahí, que nos han llevado a la otra parte de la habitación. Sí, ya por qué si les puedo crecer de dónde estoy. Ahí, ahí, por dónde Juan, pero estás, ¿no? Ey, ¿cuándo coño? Sí, sí, claro, antes he ido por ahí, no he vuelto para atrás. Muy bien, tío. El ansia de las cajas te pudo. Exacto. Si resta también lo quería yo. Eh, pues te joder. Nunca me cura ahí con lo resta, cabrón. Porque siempre estás por ahí a tu rollo. ¿Quién tiene ya el este? Matar la planta que hay allí. Estás por ahí behind the musgo. A ver, guayba, qué bien tiros los follos, macho, directo a la viga. Me doy igual. Siempre hay un puente roto de estos machos. Eh, fijaos la estatua del presidente macho del Pioneer 2 sin motivo aparente, tío. ¿Dónde? O sea, explícamelo. Esto, lo que estoy mirando. ¿Es verdad? Juraría, tío. Creo que ese tío es el mismo del Pioneer 2, ¿no? Sí, el que te da la millón. Ya, pero ¿qué hace aquí en unas ruinas random en Ragol, tío? Da igual, a ver, a ver. Ni siquiera es en la primera exploración a este planeta. Los del Pioneer 1 vinieron antes. ¿Por qué está el presidente del 2? No tiene, nada tiene sentido. Es una cosa que me inquieta mucho. Así que ¿qué cojones hace ahí esa rapi sin the middle a por ellos? No, 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 no. De mi mente, macho. No las cajas. Podéis quedaros con esas. Yo me quedo con las dos del medio. Son mierda todos. Sí, son mierda. Pero, eh, un pre-smine. Me puede venir bien. Estoy hasta arriba. Sí, yo también estoy hasta arriba. Dios, qué festival de canes, ¿no? Pero sí que son armas de nivel 1. Son una puta mierda. O sea, fíjate lo que hemos hecho. Esta zona que hemos desbloqueado era para entrar a la zona de arriba y el puente. Y hemos entrado por un y se leo por la otra. O sea, esta zona no vale para nada. No es por aquí. Ya estamos perdidos. Por eso hay que volver para acá. Esto es una mierda de zona. Esta partida lo malo que tiene es que está diseñada como el culo. Y además, como son semi-aleatorias las... El diseño del mapa, macho, pues te pierdes una barbaridad. Porque hay cuatro o cinco diseños distintos con el mismo... O sea, el mapa siempre es exactamente el mismo. Pero te cierran unas puertas, te abren otras. Y empiezas en una zona y la metes hasta en otra. Y es todo muy bizarro. Y te pierdes infinito. Es lo que menos me gusta de estas dos zonas. De... De... Templo y Spaceship. Porque te pierdes una barbaridad. A ver, ¿veis probado a romper estas cosas? ¿Que hay cajas nada más? No sé. Eso no sé. Ahí me se está. Con mi nombre escrito. Me estoy metando el camino. A mí no me ha ido. Sí, no. Yo voy a mirar el mapa a ver si hay alguna zona en la que no he ido todavía. Sí, sí. Estoy mirando el mapa. Lo malo es que el mapa a veces engaña. Porque hay sitios donde no hay puerta. Pero en realidad sí que puedes pasar. Como el que acabamos de ir. A ver. Ahí hemos estado ahora mismo. Vale. Vale, voy. ¿Cuál soy yo? Soy el verde. Vale, voy a volver por aquí. ¿Por dónde hemos ido? Que lo encuentre primero por donde es que lo diga. Es que sabía que aquí nos íbamos a perder, macho. Mucha falla tuvimos haciéndonos cabe a la casi primera, ¿sabes? Sí. Sin dar vueltas, chaval. Y ruinas también las hicimos bastante rápido. Pero el templo, el templo no. No hay quien pueda con el puto templo, tío. Es la pesadilla del diseño de mapas de cualquier jugador de Phantasy Star. Por aquí tiene que que ya volvemos de más, ¿eh? Ya, pero por el otro lado había una puerta. Es que por aquí me he dado cuenta que hay un sitio donde no hemos entrado, creo. Bueno, a lo mejor alguien sí que ha entrado, pero yo no, por lo menos. Y por ahí hemos empezado. Claro. Sí. Me ha vuelto muy, muy, muy padre. Oh, no. Esto es para volver de algún sitio porque es una puerta roja con un interruptor. Eso me lo podía poner en el puto mapa, me cago en Dios. Juanpe, deje de comerte las trampas. Vale, vale, vale. Tiene que ser por aquí. Tiene que ser por aquí, tío. La típica pared. Sí, es por el necesario, tío. Vale. Venir, venir aquí porque hay un botón y seguro que me va a abrir la puerta. Míralo, me ha abierto la puerta esta. Mira, es que lo sabía, macho. No, 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 tranquilo, tranquilo. Son cajas. Pues macho. Buscar, seguir buscando, no vengáis hacia donde estoy yo. O sea, ir cerca donde estás, a lo mejor hay un desvío o algo. Yo que sí. Puede haber tantas cosas. ¿Dónde coño está la salida? A ver, control. Ay, perdón. ¿Estáis por ahí? Yo, tío, ¿dónde coño? No veo ninguna otra salida, tío, en el mapa. No. Voy a ir a la sala cuadrada. Tiene que haber algo arriba o abajo. No puede ser. Eh, creo que nos hemos dejado un sitio sin ir por arriba del todo. Ir viniendo más o menos hacia donde estoy yo. Au. Uy, carajo. Este es higotini. Por aquí. A ver, voy a ver aquí arriba o abajo. Aquí puede que haya cajas de mierda. Y... No, aquí la cosa está azul. ¿Qué demonios? Eh, ¿cómo habéis llegado por ahí? Eh, no, ir por ahí arriba. La sala cuadrada que hay arriba en el mapa. La sala cuadrada es donde están los cofes cerrados y un tío va al otro lado. Ya, pero... Hay otra. No sé, tío. Pero mi pasión es que por aquí hubiese camino. Aquí tiene que haber algo, tío, en alguna parte. Y aquí al otro lado se le había cajas. Esta es la verja azul de mierda. Pero yendo por... Tiene que ser... Tiene que ser por aquí, tío. Seguirme un momento. Puede que sea en esta sala de aquí del final. Eh, para arriba. Ah, donde salen los críos. Tiene que ser en el medio, ¿eh? A lo mejor. Vamos, es la única teoría que me queda. Creo que por aquí no hemos entrado. Como gilipollas hemos ido todos al otro lado. Pues probablemente. Sí, probablemente. Probablemente sí. Es esta. Es esta. Os lo digo, porque va a salir además gente en el medio. En cuanto a reventar las cajas, probablemente. Me hallo, aquí están. Las grasas así. Eh, me acuerdo de este diseño de mapas ahora. Es una mierda. Hay uno flip por ahí. Vale. Sigamos. Ahí va. Guardia de seguridad. Eh, un perra. Dios no. ¿Qué más has hecho? Tantas vueltas y no me ha dado de comer a las más. Ni prestante. Ya, es verdad. Hablo por ti. Yo sí, eh. Yo no. Están saliendo enemigos, pero me da lo mismo. Es que ya solo le puedo dar monomates. Es que no me queda otra cosa. Yo todavía tengo dimates para darle. Yo tengo antiparálisis al casco porro. Y ya me he quedado. Ya no tengo. Au. No me pegues. A ver, voy a ver si hay por aquí algo escondido también. Bueno, por lo menos hemos avanzado. Después de un rato dando vueltas como imbéciles. Es que es inevitable, tío. Yo no he visto a nadie que... Bueno, no, sí. Hay gente que se hace estas cosas rápido, pero tío. El templo es la peor. Ojo, coño. Bueno, huye a los tres. ¿No habéis tirado trampa de congelación o sí? Yo no. Pues ha sido mucha folla por mi parte. ¿Quién ha subido de nivel? ¿Quién ha subido de nivel? Pues el más cheto. Está OP. Un install. Eh, rapis. Eh, mierda. Que fae. Le he dado a los dos. Le he dado a los dos. Telepipe. Y aquí estará el jefe. Ah, vale. Te da un telepipe, anda, que quiero librarme de un poco de mierda en el inventario. O sea, que le acaba de coger. Sí, a un telepipe in the floor. No, pero si tú tenías Ryuker. Joder, es verdad. Nada, nada. No os preocupo. No, no tengo Ryuker. Lo que tengo es Grants. Eh, pues eso... Ryuker compro yo. ¿El teletransporte no lo tenía? Creo que no lo podía usar. Se puede usar a la vez que Grants. Si eso lo tendré en el... Esperándome en... Ah, pues un telepipe. Bueno, no sé, tío. Ryuker aquí no me sale. O sea, Ergo no tengo. No sé, tío. A mí también, pero claro, puede ser también en la serie que estoy haciendo con Pariolo. Así que no tengo ni idea. Sí, la verdad es que sí. Eso sí que me suena. Bueno, vender la metralla. Sí. Sí. Vendé bien, sí. Vendé... Esto en realidad no lo necesito. Frames y Barrier para regalar, macho. O también podré vender cada disco de Burning Rangers por 10 de meseta. Creo que me lo sé. No, eso no se lo hace. Lo sé. No he pensado hacerlo. Ey, tengo la Soul Mets Gun. Ya decía yo que se me olvidaba algo. Tengo que equipármela porque está guay. ¿Qué me vendes por aquí? Bueno, voy a ver primero si tengo el Grants para ponérmelo. Bueno, tendría que tenerlo, evidentemente. Subido de nivel. Grants y razón de nivel 2. Interesante. Aquí tengo disco de Ryuker. Pablo, por si te interesa. ¿Tienes disco de Ryuker? Espérate, déjame comprobar que de verdad no lo tengo. Técnico de support. Ryuker no lo tengo. ¿Cuánto cuesta? 5.000. Voy a sacarlo del banco que lo tengo guardado por motivos de seguridad. Joder, 5.000 es bastante dinero, tío. A ver, voy a sacar aquí. Yo tenía pelas de... Toma, toma, toma. Te lo suelto, te lo suelto. Ya está. Y ahora usar el Grants y el razón de... A ver, a ver, tengo que customizarme cosas interesantes. No recuerdo, tío. Este jefe era importante, qué era lo que le afectaba, qué debilidad le afectaba, pero no me acuerdo. Pues a base de probar. Ya, pero para dejármelo customizado antes. Sí, lo vamos a follar, tío. Ya, pero era... Voy a probar fuego y rayo. Estoy casi seguro que era fuego y rayo. Fuego para él y rayo para los pequeños o algo así creo que era. Y... Miau. No, fuego ya lo tengo, cojones. Rayo es lo que me falta. Yo no tengo que comprar los monofluids y eso. Y dimates. Ups. Vale, vale. Es más, ¿sabes lo que me voy a equipar también? Esto. En el cero. Defina eso y define cero. ¿Qué? Que define eso y cero. Grants. ¿Ahí ya lo tienes? Ni tanto que sí lo tengo. Vale, voy a comprar timates y esas mierdas. Ah, os habéis dejado barriers y frames. Ahora son todos míos. Maldito lo que estaba yo también de canito. Ya no hay nada, Tini, nada, te digo. ¿Ya te ha evolucionado, Tini, el más? Que va. Ah. Me cae que te lo vio. Le saltan sin Iberia, pero va a subir dos directos. ¿Era al 50? Sí. Yo lo tengo al 49 ya, macho. Me toma 44. Joder, macho. Esto lo le dais de comer muy rápido. Yo le doy al 39 todavía. Yo lo tengo al 43. Con que le da mucho de comer. Sí, pero es que con el antídoto le sube mucho dex y fuerza. Sí, a mí no, a mí me suele solamente descrecer. Necesito darle límite a ese caso. Por cierto, es mini para los evolucion como era. Oye, hoy en el abierto sabe. Con la alma, las siete evoluciones, fuerza y mind, igual a dex y dex. No sé eso, luego lo miramos, tío, porque ya no me acuerdo. Creo que sí, o si no es fuerza y mind, es presencia y mind. Es tuyo, creo que algo así de eso. Me acabo de decir todos, sí, sí. Me acabo de olvidar que, bueno, la historia del capítulo este era que las dos primas partidas, el templo y el este, eran como recreaciones virtuales de cosas que ya has visto, o sea, con enemigos que ya hemos visto antes. Voy a usar la mechikuna, a ver. Bueno, vamos para adentro. Sí. Y, ah, este jefe sí que es la música. Todo lo veo. Es The Role version 2.0, macho. Y los jefes son reciclados, pero les ponen cosas nuevas. Este tío es el que en hard puede dar el doble saber. Sí, este tío es el que más veces lo habré repetido para que me dé el puto doble saber, macho. Sí, el verde. De algo en su puta madre, que poca vez él lo da. Lo bueno es que por lo menos la música que tiene mola. A ver, 10. Eso significa que la electricidad es lo que le faltaba a él. 4. 32. Mierda. ¿Se da hielo? Yo creo que va a ser fuego, ¿no? O sea, que no, a fuego, que lo voy a hacer. Fuego, le he hecho 10. Fuego, le he hecho 10. A ver. Au. Creo que era gifoye para los pequeñicos. Y razonable. Pero es que me parece que este tío lo que tenía era mucha resistencia a las técnicas. Entonces era una putada. Ah, cuidado debajo de vuestros pies. Ah, sí. Corred. Las mierdas estas que envenenan, me parece. Y los bichos, los amarillos paralizan. Esa es la putada. Que aquí hay estados alterados como todos los que quieras. No, cero. El gifoye le quita cero. Tiene que ser hielo. Customizar rápido. No. Esto aquí y esto aquí. A ver si. A ver si. 28. Ah, bueno. Yo 42 en todas las partes que le quito. Hostia mierda, dale al diaparra. Yo le quito 106, chaval. Pegarle vosotros. Yo 42 en todas las partes. Digo, todas, todas las partes. Pegarle vosotros en un momento que me he equivocado, he cambiado. He puesto el ataque normal en el número 4, por algún motivo. Yo hago dos hostias de 100, cuando está. Nada, centraron estos en la cabeza y ya está, macho. Va a ser lo más fácil. La forma más rápida de matarla. Si, si está fuera está bastante bien. No puedo disparar, no estoy bien. A ver, cuidado. Aquí debajo. Cuidado debajo de vuestros pies. Macho, qué lástima que me he pasado bajándole el volumen a esto. Au. Joder. Qué ganas de malgastar técnicas para no darle a nadie, macho. Aquí está. De 32, nada más, macho. No merece la pena. Se entras tos en la cabeza y a lo burro. Y por cierto, se me había olvidado. Ya está. Ya está. Ya está muerto. Ya está muerto. Es muy injusto, macho, esto para los jefes que estemos con tanto nivel ahora. Esto es como para hacérselo en nivel 10 o por ahí, antes de ruina. No, porque eso a nivel 1, las remuscas a nivel 1 no te las paga. Pero luego lo paje mucho más jodido. Eh, a ver qué ha soltado el bicho. Un foie a nivel 1. Es tan difícil. Es que el jefe este te puede dar. Uy, el can este es raro. Te puede dar el doble saber, que es un arma rara, macho. Y que además es la que más me mola. Me mola ir con doble saber, así con el mago. Queda guay. Iba, no, iba a subir el volumen de la música del jefe, pero es que ya es un poco tontería. Se ha acabado. Así que vámonos. Ah, por cierto. El mago tiene hambre. Sí. Es que le doy comer el mito de la pelea. Sí, macho. Es que este jefe la verdad es que es jodidillo porque tiene bastante resistencia a las técnicas, sobre todo para mí. Pero es que ha dado lo mismo, macho. Estando en nivel 20. No he subido ni de nivel, macho. Yo tampoco. Los dos primeros capítulos van a ser un poco tristes. Exceptuando el siguiente, el del spaceship. ¿Por qué? Porque la canción es la que más mola. Ahí no pienso poner ni Burning Rangers ni pollas. Es más, voy a guardarlo. Está ocupando aquí inventario porque sí. ¿El Burning Rangers? Sí, me quedan cuatro discos todavía. ¿Cómo? ¿Dónde los compraste? Con el personaje de nivel alto. Por meseta te lo venden en una misión. En la misión de la tienda de Galón. Sokane. Me gusta. Quiero equipármelo o no, porque va directo a la tienda. Eso es de nada para comprar un DimaT. Joder, ¿quién se está sonando los mocos en el frente del micrófono, tío? Mecar. Muy bien. Pues me echó tres metros para atrás. Joder, macho. Lo voy a decir en la vida real hace unos estornos. Tu padre, tío. Pues sí que es bueno el micro, la leche. Porque me echó cinco metros para atrás. Ah, postica. Pues hombre, muy bueno tampoco. Es porque es el que tenía yo antes. No sé si es así tirando a regulero. Pero bueno. A ver. No, a ver. Ah, sí, depositar objeto, tío. Ah, no, ¿ya lo guardo antes? No me dan ni cuenta. Me venden un rifle de las carabandas de P por si quieres. No, tengo un rifle. Un rifle no lo puedo usar. Es que el rifle te pide menos que la meter, ¿verdad? Da igual, pero da igual, no puedo. Es restricción de clase. No puedo usar rifle. Los rifles solo pueden los rangers. Ametralladoras que puedo. Ametralladoras, sí. Que además el arma que utilizaba yo son las LK48, macho. O sea, sí, que son unas ametralladoras como en un huevo. Así con camuflaje militar. Bueno, pues ya hemos terminado que tenemos que recoger el chiringuito. Y el próximo día haremos el spaceship. Que es otra partida también un poco liosa. No tan laberíntica como esta. Sí, mucho menos. Pero con la canción que más mola del juego. Y el jefe mola bastante también, macho. Así que... Guayba. Yo le voy a hacerle comer otra vez al maja. A ver si me sale ya para que me evolucione. Ah, yo le acabo de dar de comer. Creo que le acabo de dar de comer. O por lo menos lo he pensado. Sí, le he dado de comer. Le da antes de venir del jefe. O sea, yo le he dado justo del jefe también. Y no... Y no me va a evolucionar todavía. Aún me queda, macho. El tuyo ya está evolucionado, ¿no, Tini? Al nivel 50. No, no. El nivel es 44. Ah, es 44. ¿Qué niveles tenis de maja entonces? 49 yo. Hostia puta, joven. Y tiene 44, no. Yo soy 39 todavía. En mi imagen. Tendrá a subir ahora dos niveles de una. Pues tiene defensa y fuerza. Ahora hasta que suba de nivel le voy a dar todo fuerza, todo fuerza. Por esto me recuerda, no he comprado una mierda. No sé para qué visitar las tiendas. Yo puedo vender. Y no me la pano. Vale, voy a coger... ¿Cuánta meseta me queda? Porque es que me da risa, macho. De 20.000 me quedan 3.998. No te lo pillas. La tenía que comprar de 5.000 y di mates a Cholón para el mag, porque le estoy subiendo fuerza ahora. Que me quedan 3 y monomates 10. Le daré monomates. Bueno, ya sea en el próximo capítulo que surge, ya se me ha olvidado lo que él quería dar al mag, pero bueno. Daré antidotes o pa... Yo que sé. Antidotes suben bastante, pero el problema es que para equilibrarle no necesito tener dinero. Da igual, vámonos a la mierda. ¿Dónde vas, Tini? Espera, 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 que le estoy a comer ya. Ah, vuelve a evolucionar. Vuelve a querer. Pero aquí no se va a ver. Tenemos que meternos una partida para que se vea el mag. Yo si lo veo. Toma, cama. Tienes al cama, qué cabrón. Al cama y me ha dado el photon blast piril a este. Qué imagen, o sea, qué pone en la descripción o qué imagen tiene. Es el de los torpedos a los lados. ¿Torpedos a los lados? No, pero el mag no, el photon blast. Ah, el photon blast es como el ángel. Ah, ese es el más cheto. El pilla. Sí, sí, ese es el mejor. Vamos un momento, vamos a SpaceSafe Alpha mientras, para ver cómo es el mag, tío. Qué mola el mag, el cama. Sí, por todo mío. Tampoco te creas que mola tanto, son los dos cohetes en los hombros. Ya, tío, pero mola. Mejor que unas zapatillas, ya es. Y puede ser que no lo cargue. Es verdad, pero vamos a probar. ¿Dónde estáis? En SpaceSafe Alpha. En SpaceSafe. Ah, vale. Sí, es que hay dos entradas. Vamos a despejar la primera sala. Y lo hacemos de... Ah, ya veo tus torpedos. Oh, mierda, hay dos salas. Vamos, como me gustan las ametralladoras. Lástima que no quite una mierda y falle más tiros de los que hago, pero bueno, de los que acierto. Pero me gustan las ametralladoras. Es porque te dan magia. No, que contra los perros son un porculo, macho. Ya, me lo tengo que equipar. No, 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 no. No lo he visto siquiera, me cago en Dios. A ver, cojones. Quiero matar perros a cañonazos. 279. Tío, es que está muy cheta. Está muy cheta. Está muy cheta. Contra Darfall nos hubiera venido Fetenmatch. Ahora te va a faltar un puto nivel. A ver, Juan P, que te vea tus... Oh, mierda. Espera, espera, yo me encargo, yo me encargo. Así guayba. Mierda, no se ha muerto. Qué cabrón. Solo le ha hecho 279. ¿Qué crees que era? 278. ¿Qué crees que era un huevo? Ya lo remoto yo. No, que tenemos que cortar. Esto es un pequeño extra. Y ya estoy paralizado. ¿Ves los cohetes? Quiero verlos, pero no te veo. ¿Dónde estás? No, no te los veo. Me cago en su puta madre. Ah, da por culo. ¿No los ves? No los veo. Te veo con el mismo más que Neckar. Ahora mí no me ha cargado. Eh, ¿dónde está el del Saber? ¿Tú, Tini, los ves? Sí, yo veo como las pelipondias que llevan, eh. Claro que no. Espera. Vale, no hay nada. Voy a subir el volumen ahora sí, de verdad, tío. Bueno, cortamos ya. Sí, vamos a cortar ya. Pero la gente de mi canal, a ver si descubrís qué canción es esta. Más descarado imposible, macho. Sí, tenías que hablar. En la misma parte, en la parte justo donde... Pues eso, ya sabéis de dónde he sacado la intro del canal. Nos vemos, hasta luego. Despedido, gente. Hasta luego. Hasta luego.